Las calles, comienza redes, dale Yo, yo, y se lo damos en Y de la calle, yo que carajo te podría hablar Si tú la calles, jamás la has visto, cagada Tú sales en GTA y en el San Andreas Pero yo tengo ideas y también las conectadas Piensas que me ganas pedazo de friki Conozco la calle, conozco los grafitis Conozco a la ciudad, también he escuchado Biggie Y tú que te la vives, jugando al Bicin City Al Bicin City, esa cagada que quiere a mí ya contar Pero la mierda que tú tiras, hoy la voy a interpretar Yo soy un futbolista y acabo de jugar No soy de la calle, pero mi manche se desactivada Ya, y no la arrimaste, man ¿Qué va a ser ahora? Las zapatillas te voy a colgar ¿Pensas que me ganas? Te voy a destrozar Tu edificio, maldito, lo destruyo como Ralph Lo destruye como Ralph y yo demoledor Pero a este rapero conmigo le estoy haciendo el favor Tú tenés el cemento podrido, pero yo dejo jodido a la hora de... El demoledor Ya ves, te trabaste ya de nuevo Eres un ensisi huevo, no conoces la calle Te dejo ya muerto, en duelo Pa' caminar con la calle tiene que ir Acompañado de Kellogg's No huevón, es que tú estás hablando muy grueso Pero parece que este rapero comenta Tú andas con Scush Y él te pateó la mierda Porque de eso tú ya no nos pases cuenta Ya, fuma Scush ¿Piensas que me ganas tú? Pedazo y guanaviso sin pu Mira como tengo el cu En la calle fuman Cush Pero en mi calle old school Dejamos a la gente school Dejas a la gente school Y yo por eso el cool Estoy entrando y pisando tarima en Red Bull Oye perra, te estoy dando la calle Porque en ese JM Los chibolos ya no salen JM ya no salen Y tú sales en videos de Red Bull ¿Qué quieres eso tú? Yo soy bueno en el norte También bueno en el sur Agarro las catanas en calle Y te corto de cool ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo tú estás hablando? Yo de cool La mafia china estoy cortando Porque esa mierda estás hablando Yo soy como la abuelita Bueno, ni cagando, no tanto La delincuencia en la calle Eso es cierto Está bien ahora como te destierro La mafia china está en la calle Pero te vas a enfrentar a mí Yo la paro porque soy puño O de hierro Se prohíbe el uso Exactamente Y se la vamos en 3, 2, 1 Yo no le busco los beneficios Piensa que me gane Joder puta, pasa el precipicio Saben que yo inicio Soy un puto dios fenicio Demasiado, oh bueno Y tú una arrata del maleficio Trajeron al frente para este dios Ofrecerle otro sacrificio Sacrificio Pero yo soy muy loco Porque los niños los sacrifiqué Niños como tú Niños como yo Pero esa mierda que la vas a ver Usted Porque pa' mí tú no ganas Encima sos de el beat Ya cagas No tienes una idea Buenamente cruzadas Calla, recen, resentido Piensas que me gana Puto malparido No vas a poder Porque yo tengo más poder Para poderte joderte amigo Soy demasiado bueno En la calle caminando Con la Desert Eagle Sabe que ahorita te jodo Un psicopata del siglo XIX Pierde los sentidos Habla de Racing en Evil Pero este rapero no puede ganar Juro que yo tengo toda conciencia Y este rapero en delincuencia No puede notar Ya te dije a ti Que te robé la final Oh perdón, Kenlandes Las apariencias pueden engañar Yo, yo a Kenlandes le gané Porque sabes que te va a joder Piensas que me ganas en el beat Yo soy el puto MVP El Kenlandes es mi MC Favorito y amigo frenesí Tú que quieres en la vida Andar con quien los perros No puede ser feliz No Él me dijo Baja PD Y yo le dije Si soy HDP Si gané Si no te Pero yo como lebro Siempre la trape Hijo de perra Estoy representando SJM Pero este rapero Sale de su calle Y luego me dice Ah, bueno Las copas no tienes Calla, 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 calla Pera Soy Adela Calla Tú no eres rasta Tú no eres gasta Hágate Basta Yo cargando el mundo Como el puto Atlas Piensa que ganas Después escudo La guerra de Esparta Baras en sector PD Tendejos Callejero Pederastas Esa mierda No he notado Pero mi flow Es garantizado La mierda Que saco En la mente Clavado Una tras otra Hijo de perra Yo me llevo Todo el resultado Este rapero Queda frustrado La acababa yo O acaso Te pones nervioso Cuando uno Está de mi lado Está de tu lado Ya lo dijo Por eso seguro El baboso Le da la réplica Piensa que me vas a ganar Yo soy el titán Sabe que yo domino El tic tac No puedes conmigo Hermanito Porque sabes que Tú te vas a tu casa Como una perrita patética No tiene la técnica Que este rapero Me quiere sacar Todo azul Habla de que yo Pa' yo en tarima Si sí ¿Qué mierda haría en Red Bull? Pues representar a Six Mi nueva casita Porque aquí P09 Las perras no necesitan Hermano ya saben Modular su vocabulario Por favor Modular también vale Modular también Dale hermano Decisión en 3, 2, 1 Réplica Última réplica No 2 por 2 2 por 2 3, 2, 1 Vamos en 3 Mírate Mírate Y se lo damos 3, 2, 1 Dije que tenía Un ángel de mi lado No que la pistola Sola se había disparado Calla, calla Que ya es homeander Tan réplica Igual que en la batalla Sander En la batalla Sander No habían dado La réplica Sino que esta perra Hoy sí la necesita La necesita Perra ya patética Eres un parazo Que me saca Puras réplicas Yo soy un payaso Y tú eres un pedazo Bueno mi manzana Un puñetazo ¿Piensas que me ganas Puto? ¿Tú eres el manzanazo Y yo soy Newton? ¿Y tú eres Newton? ¿Y tú eres Newton? Oye eso bruto Yo tengo el damanzani Bueno con Rowe Yo no lo discuto No lo discutes En este parque Cagado ya de hambre Eso bruto Pero yo soy el diamante Tú eres el diamante Tú eres importante Revisa mi mente Tanto impresionante Sí Tú mismo me dijiste Soy importante Para la gente Su puto under No, no, no Es que tú eres una mierda Y dan votos Porque por ti Hay reservas Reserva Hablas de mierda Soy el dios de las tinieblas Y tú un guanabí Y fuma hierba Yo jamás he probado Esa tontería Y bueno por tu casaca Esa mierda notaría ¿Y ahora qué? ¿Me vas a juzgar por la ropa? ¿También te vayas a ir Y con un gallo te topas? Con un gallo me topo Pero le rompo el pico Y el hocico A este perro Perro tonto Están replicas Ahí están Tus amigos topos ¡Tiempo! Dale Decisión del jurado En 3, 2, 1 Pasa Reza Dale hermano Voy ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós